Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre riesgo en automotores y motos. Bueno, esto tiene que ver con temas seguros y cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí, Claudio. El delito de automotor es un delito complejo. Está todo lo que hace la parte de robo, hurto, asalto, atraco y toda la parte de lo que es el comercio ilegal de autopartes. Las últimas estadísticas dan que de cada 100 vehículos que se roban, el 40% va a autopartes, el otro 40% a la parte de autos mellizos, falsificación y adulteración de papelería del vehículo. Y el porcentaje más chico se utiliza para robos en otros lugares o se comercializan en la frontera. Ahora bien, ¿cómo es específicamente el tema de las ventas de autopartes? Es un negocio altamente rentable que lleva a la vez toda la parte de adulteración de papelería del vehículo. Las posibilidades de robo, hurto del automotor se han hecho más difícil para el delincuente atento a las medidas de seguridad que están trayendo los vehículos. Antes, si vos te acordás, se ponía un traba volante o se trataba de dejar en lugares donde haya luz. Y era inclusive muy accesible para cometer el delito del robo. Hoy ha migrado a un delito del vehículo en movimiento. Por eso que tenemos que tener en cuenta algunas sugerencias, sobre todo cuando vamos a ciudades un poco más grandes que las nuestras, Mar del Plata, Rosario, Capital, de mantener las puertas trabadas, los vidrios altos. Hay un delito muy común que es, por ejemplo, en la entrada a Mar del Plata, que donde uno se pone primero en el semáforo, cosa que nunca se aconseja, siempre hay que tratar de estar en la parte segunda o tercera de la fila y dejando un espacio para maniobrar. Porque cuando estamos en la primera fila, pueden venir falsos vendedores o falsos limpiavidrios. La idea es que pasan por delante nuestro, se ponen en el lugar del conductor y otro cómplice rompe el vidrio donde está la esposa o los hijos y sustraen los bolsos o las carteras o mochilas en la parte de atrás. Eso es muy común. Por eso, siempre en las salidas es bueno que las mujeres dejan sus carteras, sus bolsos, en el piso del vehículo o si viajamos solos. O sea, perdón, es bueno que queden en el piso. Sí, siempre. Por lo menos cuando estamos en una zona riesgosa. Siempre. Y inclusive si en alguna vez vamos a un bar, vamos a un café, es preferible que las cosas queden en el piso antes que arriba de sillas y siempre viendo que haya cierres que no estén abiertas, ¿no? Pero en este caso, que todo lo que haya en el auto, o esté parado el vehículo o esté en movimiento, no se vea, que no sea algo que llame la atención del delincuente. Ahora bien, es un tema de mucho riesgo la parada en semáforos. Es donde generalmente, inclusive como las entraderas salideras de estacionamiento, sobre todo cuando viajamos, puede ser que den señales del auto en el propio estacionamiento y que ese auto después sea seguido y llegara a algún tipo de emboscada. Esto lo sé, lo sé porque lo he vivido, o sea, no es, esto ocurre. Y lo he hablado con policías y con gente que está en este tema y me dicen que son dos de las situaciones más típicas. O sea, lo marcan en el estacionamiento, digamos, marcan qué cosas hay, por ejemplo, en el interior. O qué vehículo. O qué vehículo. Ese vehículo generalmente se lo sigue y puede frenar adelante un vehículo de mayor porte y cuando se retira el vehículo de mayor porte están los delincuentes que generalmente parece un operativo policial y se hacen la sustracción del vehículo ya por asalto. Después, como decíamos, ese vehículo toma distintos caminos, ¿no? O la adulteración, o mellizo, o la venta de autopart. Entonces, es muy buscado. Ahora bien, para no caer en la compra de un vehículo que tenga pedido de secuestro o que tenga alguna causa sobre ese vehículo, siempre hay que pedir un informe de dominio antes de realizar la transacción comercial. Siempre. El informe de dominio es algo que inclusive se puede ingresar a la parte de gobierno por internet y con solo la patente se tiene un análisis de todo lo que puede tener ese vehículo. Entonces, podemos evitar la compra de un vehículo que haya sido sustraído, que haya sido falsificado su chasis o su motor. Correcto. Ahora bien, vamos a la otra parte que nos interesa. Siempre tener una cobertura de seguro. Siempre. Para evitar estas situaciones traumáticas del robo, siempre es bueno tener una cobertura de seguro que no cubra solamente la parte de responsabilidad civil, sino también las coberturas propias del casco, robo, hurto, incendio, daño. Puede ser que ya llegamos a la parte de todo riesgo, donde tenemos que tener un buen asesoramiento por parte de un productor matriculado para ver en estos periodos inflacionarios que no sufra una devaluación nuestro vehículo. Que nuestro vehículo tenga un valor de reposición de mercado, que sea ágil en la tramitación del siniestro y que se obtengan los resultados esperados, si bien pasamos por esta situación inesperada. Sí, sí, claro. Porque hay veces que se trabaja en base a la sorpresa y al seguimiento en estas ciudades grandes. Quizás no es tanto Tandil, pero en otras ciudades ocurre. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta. Víctor, ¿nos encontramos la semana próxima? Sí, Claudio, gracias por el espacio. Gracias a usted, como siempre, por molestarse hasta acá. Gracias. Víctor Bravo, si quieren consultar algo en particular con Víctor, si quieren saber más, obtener más información, aquí van todos los datos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación. Cercos energizados en Ciudad y Campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.